Es una tragedia lo que ha pasado anoche en Santa Ana de Iliacuba cuando se vino abajo el puente Rapulo aplastando a varias personas. Se habla de ocho fallecidos en el Ben. ¿Cómo se ha quedado? Fíjese, en ruina ha quedado el puente Rapulo. Era aproximadamente las 7 de la noche cuando todo pasó. El puente Rapulo ha caído, ha colapsado. En este momento acaban de llegar a esta intendencia. Había movilidades que estaban cruzando. Lamentablemente ha caído. Se está rescatando a las personas. Un camión de alto tonelaje con carga pasaba por el tan conocido puente Rapulo. Pero este no resistió y se vino abajo. De aquí se ha desprendido. Fíjese, de aquí se ha desprendido. Esa parte de ahí. De aquí lo que se ha desprendido. La barra. Se han soltado los pesadores. Y delgadito se ve. Según datos preliminares, el armazón del puente sepultó a varias personas. Se sabe todavía, no se ha podido contaminar cuántas personas había, pero sí había hermanos comunarios de la comunidad turíndic. Y lamentablemente fueron aplastados por el puente. Se están haciendo todas las medidas para poder recuperar los cuerpos. Otros quedaron heridos y fueron llevados al hospital. Con signos vitales estables, conscientes. Se evidenciaban, ¿no? Policontusiones, en lo cual Don Ronald presentaba heridas en lo que viene a ser la pierna izquierda. Y contusiones en cabeza y lo que viene a ser miembros superiores e inferiores. Y tórax. Pero, ¿qué fue lo que en verdad pasó? La alcaldesa de Santa Ana del Yacuma, Rocío Roca, dice que fue un accidente fortuito. Fue entregado el 2010 con bombos y platillos por Evo Morales. Considerado como uno de los mejores del Beni. El puente del río Rapulo está a unos tres kilómetros de Santa Ana. Conectaba comunidades de la provincia de Ayacuma y Cercado, incluida la capital Trinidad. Situación que complicará el diario vivir de muchas personas que habitan en la zona, ya que no podrán desplazarse con normalidad. Es una verdadera tragedia. Y usted lo que está viendo en imágenes es cómo era este puente. Miren, ahí está. Hace algunos días, nada más en cuentas de TikTok, en redes sociales, incluso las personas que transitaban por este lugar, el ganado también que a diario pasa por esta ruta, nos reportaban de que todo estaba con normalidad. Pero, ¿qué pasó con el mantenimiento a este puente, que tenía más de 13 años? Llama mucho la atención. Fue entregado el 2010 con bombos y platillos por Evo Morales. Considerado como uno de los mejores del Beni, así lo decía el expresidente Evo Morales. El puente del río Rapulo está a unos tres kilómetros de Santa Ana. Conectaba comunidades de la provincia de Ayacuma y Cercado, incluida la capital Trinidad. Ahora, hay dos comunidades que se encuentran aisladas producto de este hecho, que se tiene que investigar. Asimismo, las autoridades, el ministro de Obras Públicas, ha señalado de que ya técnicos del ABC se han trasladado hasta la zona para hacer la verificación, tratar de ayudar también a rescatar los cuerpos. Y es aquí donde quiero incidir, por favor. Tenga mucha precaución por las imágenes que están siendo viralizadas a través de las redes sociales, porque hay que tener respeto por los familiares de las víctimas. A ver, personas aplastadas, lamentablemente, porque claro, imagínense, toda la estructura de este puente ha caído sobre las mismas. Así que, por favor, mucho cuidado con ello. A propósito, estamos en el lugar de los hechos con Sergio Loza, para que nos brinde más información, cómo avanza la investigación de este hecho. Sergio. La situación es preocupante y prácticamente ha contermado a todo el departamento de Olvini con este derrumbe del puente en la localidad de Santa Ana de Yacuma, Benio. En la capital de Olvini, a ese instante, nada más han desplazado un nuevo equipamiento por parte de Defensa Civil para coayuvar en el levantamiento de esta infraestructura que se ha desplomado en horas de la media noche de esta jornada. Ahora, para contextualizar, al momento se tiene precedente, pero aún por confirmar de que existen personas fallecidas. Entonces, todo el largo trabajo se va a estar realizando en el lapso de toda esta jornada de la tarde. Cuando ya lleguen las maquinarias pertinentes, se esté levantando lo que es la infraestructura. Por parte de los transportistas y por parte del Comité Cívico del Beni, también ha llamado bastante la atención que denuncio a Puerto por parte del transporte pensado. Muchas mencionaban que ya se había estado mencionando y se solicitó pertinentemente de carácter, de manera verbal a las autoridades competentes para que hagan la situación de dicho puente que ya se sentía en diferentes circunstancias cuando pasaban vehículos con altas toneladas. Entonces, ahora mismo también acabamos de conversar nosotros hace instantes con el dirigente del transporte pesado, Moscos, y también indica que hay otros dos puentes más en la localidad del Beni que también tienen el mismo procedimiento de trabajo que se ha realizado. Ya llevan más de 10 años que también presentarían las distintas observaciones. Esto es en cuanto nosotros pudimos informar en Santa Ana de Yacuma, ya se está haciendo la intención pertinente el levantamiento para la respectiva evidenciación de las personas que habrían fallecido. Se habla de que una familia chimán estaría debajo del puente descansando para el día posterior ir a la localidad de Santa Ana de Yacuma a vender sus productos. Entonces, se menciona por parte del párroco de Santa Ana que existirían inclusive niños que habrían perdido la vida con este trágico suceso. Gracias, Sergio, por la información 1246.